McKenna, esto era lo que faltaba para develar el misterio de la teoría de la onda de tiempo. Pero Terrence McKenna nunca sabría si su teoría del juicio final se realizaría. Murió en abril del año 2000. Necesitamos a Terrence ahora. Necesitamos su elocuencia y no la tenemos. Soy un muy mal sustituto suyo, pero siento que al menos tengo que ventilar el trabajo de Terrence, porque es el trabajo más importante que he visto. Para algunos, el trabajo de Terrence McKenna insinúa que el I Ching es otra profecía antigua que corrobora que el final será en el 2012. Hay quienes creen que un profeta diferente del siglo XXI, uno que se esconde en las sombras, ha hecho las mismas advertencias funestas. No se trata de sabiduría ancestral o culturas perdidas, se trata de los microchips. ¿Acaso el último recurso informativo de la historia, la Internet, podría contener el secreto de lo que pasará en el 2012? Los mayas, los hopi, los hindús, el I Ching y la ciencia moderna. Los que apoyan la creencia de que el mundo se acabará en el 2012, dicen que estas culturas envían un mensaje de advertencia a nuestra generación. Creen que la mejor prueba de esto se está revelando ahora. Octubre de 2008 Ciudad de Nueva York La capital financiera del mundo La economía estadounidense se desploma en un estado de caos Y afecta a todos los mercados mundiales Las principales instituciones financieras cierran sus puertas Los precios de la comida y el combustible se disparan El desempleo en Estados Unidos llega a sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial Un trastorno importante a cuatro años del 2012 ¿Este colapso financiero será de naturaleza inherente al capitalismo? ¿O es que el mundo se acerca al cataclismo del final de sus días? La economía mundial está colapsando La gente está en pánico Vivimos en un periodo basado en el miedo Pienso que lo que pasa con el 2012 es lo que llamo pánico infundado El cielo se cae, el cielo se cae ¿Cuándo? Debe ser ahora Algunas personas creen que el debate sobre el 2012 puede terminar Gracias a un oráculo más moderno que hay entre nosotros Un triunfo revolucionario de la era de los computadores En 1997 un misterioso y ex asesor de computación que hoy se conoce solo como Cliff creó un programa que se llama WebBot Los que conocen el WebBot y a su inventor dicen que Cliff diseñó el programa para predecir las futuras tendencias del mercado de valores El programa WebBot es muy interesante porque corresponde a la profecía Hopi que dice que al final de los tiempos el mundo se convertiría en una telaraña y que todo el mundo podría comunicarse interconectado a esta red Bueno, ahora tenemos Internet La poderosa habilidad que tiene la Internet para diseminar y construir grandes cantidades de información mundial Ha llevado a pensar que esta es un depositario de nuestras propias visiones psíquicas del futuro WebBot es la herramienta para decodificarlo El proyecto WebBot busca acceder al inconsciente colectivo de la humanidad enfocándose en la búsqueda específica de palabras claves para buscar puntos de inflexión Tendencias MEMS, paradigmas que se han discutido en Internet WebBot es una aplicación para software que de manera automática rastrea la información que hay en Internet y busca palabras claves que denoten tendencias No solo encuentra las palabras claves, sino las palabras del contexto y analiza los resultados usando herramientas lingüísticas La información llega a un punto de recolección central, su ubicación y los recolectores de información siguen siendo desconocidos Allí se leen y se interpretan Los resultados salen como misteriosos fragmentos adeviados Similares a las cuartillas parecidas a poemas escritos por el profeta más famoso de la historia, Nostradamus En los años 90, WebBot hizo innumerables búsquedas de palabras y compiló informes de tendencias En el 2001 surgió un patrón inesperado La primera vez que escuché acerca de eso fue en junio de 2001 cuando un amigo me envió un correo electrónico diciendo que un loco aseguraba que algo pasaría al final del verano Que destruirían edificios altos, aviones, terrorismo, muchas muertes Y yo me dije, sí, claro, lo ignoré Y sucedieron los acontecimientos del 11 de septiembre Unos años después recibí otro mensaje de mi amigo que decía El chico loco está diciendo algo otra vez Y yo le dije, ¿qué dice ahora? Y me dijo, una ciudad del sur, inundación, muchas muertes Y yo me dije, bien, si algo pasa voy a empezar a prestarle atención a este chico Bueno, el huracán Katrina pasó por Nueva Orleans tres semanas después El huracán Katrina arrasó con la costa sur de Estados Unidos el 29 de agosto de 2005 Causó inundaciones catastróficas y fallas en los diques en un 80% de la ciudad de Nueva Orleans Murieron casi 2.000 personas Los daños de infraestructura sobrepasaron los 100.000 millones de dólares Los que usan el webbot como un aparato de predicciones empezaron a predecir más tendencias Muchas de las cuales apuntan hacia un futuro oscuro y peligroso El crack bursátil del 2008 Las quiebras bancarias El colapso del mercado inmobiliario Hay quien dice que el webbot lo previó todo con anticipación Basándose en la información del ciberespacio Con respecto al 2012 Algunas personas creen que el webbot supuestamente prevé innumerables muertes Como resultado de una inusual combinación de enfermedad Colapso económico e incluso una amenaza no identificada proveniente del espacio Lo que hace eco de los indígenas Hopi y las profecías que Nostradamus hizo hace 500 años Pero los escépticos dicen que el ciberespacio no tiene ninguna habilidad misteriosa que pueda predecir el futuro Si aceptamos como certeras las predicciones de los seguidores del webbot Y los seguidores del apocalipsis del 2012 ¿Qué pasará el 22 de diciembre de 2012? ¿El día siguiente? ¿Es posible que si alguien sobrevive pueda reconstruir? Un búnker que contenga nuestros objetos más preciados en un lugar lejano Para el día del juicio final es nuestra mejor esperanza El 21 de diciembre de 2012 Es la fecha en que, según han predicho varias culturas por miles de años, todo terminará Es cuando el mundo arderá en ruinas diezmado por un cataclismo final Algunos creen que las tormentas solares destruirán nuestro planeta No habrá electricidad Incluso surgirá una nueva era del hielo Si aceptamos la premisa de que la vida como la conocemos se acerca a su fin ¿Qué pasará en el 2013? Será muy difícil sobrevivir a esto Porque los volcanes en erupción dejarán una nube de polvo alrededor de la tierra Que permanecerá ahí al menos 30 o 40 años Casi no habrá sol La edad de piedra era mejor porque había sol Después de este cataclismo no habrá comida, sol ni electricidad No habrá nada Este es el periodo subsiguiente al desastre mundial Una pequeña fracción de la población ha sobrevivido Y ahora debe conseguir los pocos recursos que quedan Los únicos que sobrevivirán al cataclismo son los que están tomando precauciones ahora Para que los sobrevivientes perduren, tienen que almacenar comida, armas y los suministros necesarios para vivir y reconstruir Lo único seguro que hallarán los humanos serán las comunidades y redes de confianza La confianza se convertirá en un nuevo valor fundamental que va a reemplazar la obsesión por el dinero Los investigadores sugieren que los posibles lugares para reasentarse después de la devastación Estarán lejos de las ciudades, de las costas, de las plantas nucleares Y al menos a 100 años